Se llevó a cabo el cierre de la temporada del programa PDTI, donde participó el jefe comunal Juan Pallafín en las comunidades Cusahualta y Mapu y en el sector de Domínguez. En la oportunidad se desarrolló un encuentro de palín, juegos populares donde los socios pudieron compartir una alegre jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, estuvo muy bien la actividad hoy día, así que disfrutamos harto con los chiquillos, así que venimos a varias comunidades que están muy presentes, como a los compañeros del alcalde y los chiquillos de la PDTI también. Sí, ahora mismo lo pasamos bien, muy... o sea que lo pasé bien, sí. El alcalde Pallafín destacó la labor desempeñada durante el año de profesionales que les asesoran en los distintos temas. Además, mediante INDAP se les ayuda a implementar sus emprendimientos o terrenos por medio de la postulación. Felicitar a los técnicos, a los funcionarios que trabajan acá, a los profesionales, que son seis profesionales para el bien de nuestros agricultores. Y el objetivo principal es asesorar técnicamente para que la gente pueda producir mejor, pueda tomar otras alternativas y también para postularlo a proyectos como riego, maquinaria y estarle entregando información y trabajando con ello también la pertinencia cultural, porque este es un programa netamente para los mapuche diseñado por el INDAP y por lo tanto también tenemos que desarrollar y trabajar para relevar nuestra cultura mapuche. Y hoy día lo hemos visto acá con el yayibun al principio y también con el juego de palín que se ha estado desarrollando. Y así también otras actividades recreativas que preparan los funcionarios y también la convivencia que tiene la gente. A veces falta espacio para conversar y este día de cierre de temporada es la oportunidad para que nuestros vecinos, nuestros agricultores, tanto hombres como mujeres, tengan la posibilidad de compartir con sus vecinos, de otras comunidades, para encontrarse con sus familias y poder conversar también de las cosas familiares y sociales que generalmente no se tiene mucho la oportunidad. Así que felicitar una vez más a los agricultores que están en este programa para que cada vez sigan desarrollando, produciendo más y buscando otra alternativa para mejorar sus ingresos. Y también a todos los profesionales que trabajan en el PDTI que son, digamos, coordinados también por nuestro Departamento de Desarrollo Productivo acá, que encabeza don Ángelo Vallejo y todos los que trabajamos en la municipalidad, por tanto, también como municipio, como alcaldía, siempre estamos preocupados de nuestros agricultores, lo estamos apoyando para que las cosas se hagan de mejor forma, para que nuestra gente cada día pueda desarrollarse más y también pueda tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que buscamos. Así que hemos visto que los agricultores están conformes, han visto que este programa con buenos ojos, que les ha ayudado. Y yo creo que eso es lo que hay que seguir desarrollando y ojalá podamos cada día avanzar más para que nuestra comuna también cada vez esté mejor. Gracias. Felipe Curinín, presidente de la comunidad Ignacio Galvarino, comentó que fue una jornada donde pudieron compartir y conversar de temas de interés del programa. Trabajando todos unidos y los trabajos los vamos logrando a paso a paso, según como se llaman los dirigentes, así iremos logrando poder seguir sacando proyectos de nuevo para el próximo año, ¿no es cierto? Todo lo que se ha hecho acá ha sido una emoción para poder estar contentos, la felicidad de irlo a nuestros hogares. ¿Verdad? ¿No es cierto? Que nosotros queremos que cada día se vaya cambiando la forma de trabajar y de aprendiendo nuevos, ¿no es cierto? Ese círculo de trabajo, de agricultura. Bueno, yo soy una agricultura que me gusta mucho sembrar las papas, soy papero y no soy bueno para las papas, pero tengo que sembrar. Y en ese sentido estoy en este momento. El presidente de la comunidad Yangui e integrante de la mesa territorial PDTI indicó que siempre es grato compartir en estas instancias. El trabajo que hemos tenido nosotros acá durante el año ha sido bueno para los sectores, de los agricultores ha sido bueno por el motivo que los agricultores también se portan, que tienen que sembrar su sembrado, tienen que cultivar su siembra para que ellos con el trabajo que tengan y tengan el mantenimiento de su campo. Acá en el sector se hace más lo productivo, la siembra de papas, todo lo que uno tiene en el campo. El riego nosotros todavía no lo han llegado, nosotros queremos riego también, pozo de riego, para nosotros hacer un semillero más bien. Joaquín Herrera, coordinador del PDTI de Puerto Domínguez, señaló la importancia de que todos los usuarios tengan una jornada de esparcimiento. La discusión de nuestro alcalde siempre ha sido apoyar a nuestros pequeños agricultores, ya sea tanto en su emprendimiento, también como también lo que es el abastecimiento y el autoconsumo de nuestras familias. Y bueno, también promoviendo la pertinencia cultural y obviamente trabajando con innovación y con el fin justamente de poder mejorar la calidad de vida de todos ellos. Bueno, durante los meses de verano nosotros principalmente participamos de lo que son las ferias, la expocampesina, también tenemos nuestras ferias de acá itinerantes como es la de Molino del Temo, también está el Matetún, también está la participación que tenemos del aniversario de Puerto Domínguez, en donde podemos decir que el trabajo continúa también en el verano con nuestros agricultores. El Programa de Desarrollo Territorial Indígena INDAD está orientado a fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización, en base a las actividades silvagropecuarias y conexas, de acuerdo a su propia visión de desarrollo.